Buenas noches a todos. Estoy un poco emocionado. En nombre de la comunidad educativa de esta casa de estudios, le doy la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan. Autoridades educativas, departamentales, legislativas, intendente, directivos, docentes, alumnos, exalumnos y vecinos de general. Hoy nos congrega un motivo muy especial. Los 25 años del Instituto de Educación Superior San Salvador. Haciendo historia, recordemos que este instituto nace por iniciativa de un grupo de estudiantes que culminaban sus estudios secundarios en el Bachillerato Acelerado para Adultos, hoy ESCA. Aquellos estudiantes entendieron que se dio un estudio superior, se dio una riqueza única para cada uno de ellos y se multiplicarían en el ámbito familiar, laboral y social. Comenzó así el siglo lectivo de 1992 con la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas, propuesta que acompañó al crecimiento de la industria. Esta carrera fue reconvertida en el año 2008 en Tecnicatura Superior en Gestión y Administración de Empresas Agropecuarias, cuyos egresados están capacitados para emprender sus propios proyectos y actuar como nexo entre el productor agropecuario y los profesionales involucrados en el sector. San Salvador, el departamento más joven de Entre Ríos, era el único que no tenía carreras de oferta pedagógica. Esto llevó a la reflexión a muchos docentes, los que tuvieron la iniciativa para realizar un serio estudio de factibilidad, involucrando a distintos actores, docentes, directora departamental, intendente, estudiantes y vecinos. Los estudiantes y docentes realizaron encuestas en la localidad y comunidades vecinas para saber la orientación de la nueva propuesta. Surgió así como prioridad el profesorado de Educación Primaria, incorporándose como otra oferta para nuestra localidad y su zona de influencia. Un logro que seguimos sosteniendo. Durante este año, al igual que en el 2010, nos encontramos trabajando para seguir dando oportunidades a nuestros jóvenes e incorporar una nueva carrera que esperamos sea en realidad para el ciclo electivo 2018. Este instituto, en sus 25 años, se ha hecho presente en otras comunidades. Es así que desde el año 2014, nos confiaron la extensión ámbrica de Villa Clara y en el año 2015, la extensión ámbrica de General Camagoso. Este crecimiento implicó una gran responsabilidad para todo el equipo directivo de conducción, ya que la matrícula de estudiantes y docentes se incrementó considerablemente, y como consecuencia de ello, las necesidades materiales y pedagógicas. Desde los inicios del instituto, hubo que solterar muchos obstáculos. No teníamos ninguna institución de esta modalidad a quien recurrir en los momentos que surgían inconvenientes a que se ha salado. Todos los logros se hicieron en conjunto, entre profesores y estudiantes. En sus inicios, en sus inicios, se realizaron vellas y proyectos para poder comprar computadoras, libros para la biblioteca y todo lo necesario para seguir con la tecnicatura. Todos los actores institucionales, fuimos aportando lo mejor de nuestra formación académica, consultando a nuestros colegas en donde hemos sido formados, para asegurarnos una buena enseñanza, y pensando que algunos buscarían otros horizontes. Todos realizaron aportes con distintas miradas e iniciativas que fueran consolidando nuestra calidad educativa. Con respecto a mi paso por esta institución, debo decir que he comenzado mi actividad docente con el inicio de este instituto. Un desafío y alegría a la vez de ser parte de la educación superior en San Salvador. Luego de mis años, frente a Laura, comencé una nueva tarea, la conducción del instituto como rector desde el año 2002. Junto a un equipo que tiene un mismo objetivo, trabajar por la educación pública de calidad. Quiero agradecer a la comunidad educativa y autoridades de la escuela número 2 que nos cedieron su espacio para poder desarrollar cómodamente nuestras actividades hasta el año 2012, año en que comenzó el profesorado de educación primaria. Luego, no fue posible seguir allí por la falta de espacio físico. Es así que nos trasladamos a esta escuela técnica, a quien también les digo gracias, y que desde el año 2013 nos alberga con las dos carreras que se dictan en nuestra sede. También agradezco a las distintas instituciones que nos abren las puertas para que nuestros estudiantes puedan realizar las prácticas profesionalizantes y la residencia. A los medios de comunicación que siempre están dispuestos a divulgar la información que le acercamos. Siento admiración y respeto por todos los docentes que han trabajado y trabajan actualmente, aportando su saber con humildad. Muchos siguen apostando al mejoramiento académico con posgrados, especializaciones y licenciaturas. Esta riqueza es compartida con los estudiantes que se forman en este instituto, a quienes también agradezco por confiar en la calidad que brinda este terciario. Nos encontramos hoy fortaleciendo el trabajo en equipo, sumando nuevas ideas, construyendo igualdad de oportunidades, entendiendo que en la diversidad recibe la riqueza de la enseñanza y el aprendizaje. El desafío continúa. La formación en nuestro instituto nos convoca a seguir pensando y haciendo el post de la sociedad democrática, abierta a nuevos saberes y con metas profundamente inclusivas. Gracias a todos los que forman parte de esta hermosa historia. Buenas noches. Gracias.